Listo, acabamos de terminar con la última firma del apoyo ciudadano de los requisitos que nos pidió la Comisión Estatal Electoral para poder estar en la próxima boleta como tu candidato a gobernador por el Estado de Nuevo León en la guía independiente. Hoy quiero agradecerle a todos mis auxiliares, a mi familia, a toda la ciudadanía que de manera voluntaria se volcó para reunir miles de firmas de apoyo ciudadano y así poder garantizar nuestro derecho a ser votados. A los organismos electorales les quiero agradecer su apoyo, su apatía y sus omisiones, mas sin embargo les quiero garantizar que lucharé intensamente por la vía jurídica, social, como sea, para estar en la próxima boleta y juntos trabajar por Nuevo León. Tiempo de Leones.